El barrio Nueva Formosa es un proyecto urbanístico que se localiza en los lotes rurales 131, 132, 149 y 150 de la ciudad de Formosa. Las viviendas, construidas en la primera etapa, están ubicadas en un sector urbano de fácil y rápida accesibilidad para los vecinos en relación a las fuentes de trabajo, como así también a centros educativos, de salud y recreativos. El conjunto habitacional tiene como ejes rectores la continuación de tres de las principales avenidas que nacen en el área central y que constituyen un corredor vial. Las arterias son al norte la avenida Néstor Kirchner, en el medio la avenida Los Pumas y al sur la avenida Dr. Arturo Frondizi. Mirta Vera vivió durante 12 años en el barrio Sagrado Corazón de la ciudad de Formosa. En el barrio Nueva Formosa inició una nueva vida. Yo estaba viviendo en Sagrado Corazón hace 12 años, que estábamos viviendo ahí. Teníamos una casita que nosotros levantamos así, que era precaria que estábamos ahí. Y bueno, la verdad que sufríamos mucho por el tema del camino, el agua y todo eso. Ahora estamos contentos que tenemos las calles, tenemos todo a mano, digamos. Y bueno, yo tengo dos hijos, dos hijos que son dos varones. Y me va a venir bien, que a ellos le va a tocar, van a ir al colegio, a la escuela y no vamos a sufrir más. Sí, estamos comenzando una nueva vida ahora y de a poquito nos estamos ubicándonos. Nunca tuvimos esta casita así y estamos muy felices, sí, muy felices. A lo largo de 18 años, Nélida y sus tres hijos pasaron privaciones en su precaria casa. Hoy la realidad les devuelve la esperanza. Yo viví 18 años en el barrio Sagrado Corazón de María y mi casita era toda de chapa de cartón. Y después, bueno, se me cumplió mis sueños que tanto quise una casa. Ahí se crió a todos mis hijos en Sagrado Corazón de María. Tener esta casa para mí es una felicidad. Tengo una comodidad, porque antes por lo menos mi casa se movía todo cuando había un vientito nomás. Ahora que ahora se viene la lluvia, estamos más seguros y la calle está más linda, porque antes en Sagrado era feísima la calle. Hay un cambio bien grande, bien grande. Cantalicia López tiene 65 años y vive junto a sus hijos. Llegó del barrio Obrero, donde estuvo asentada durante 30 años. Y mi casa era un rancho grande, para los tres hijos acá, uno con su pieza y yo aparte. Pero yo estuve en el pasillo ahí y ahora que se va a abrir ahí el pasillo, me saca y me vengo a otro lado. Pero estoy bien, tranquila, estoy más que sea limpio, aunque yo limpio, no se ve por un rato que es limpio. Ahora, ahora estoy bien, despacito, pero ando limpiando, todos me dicen que no morían, ya no me vayan. ¿Y por qué en el campo, más que el cielo y la tierra ven? Usted anda tranquila, estoy, ya me ven, ya yo, ya me, ay, yo sola. Y acá los vecinos todos me saludan. Y eso es cosa importante. En cuanto a la infraestructura de servicios, se han ejecutado numerosas obras de vital importancia para el funcionamiento del sector edificado de este conglomerado. Tales como redes maestras de agua potable, tanque y cisterna, centro de distribución eléctrica, redes de media tensión y subestaciones transformadoras. Así también, red de drenajes internos y sus cuencas externas. Red cloacal con estaciones elevadoras y planta de tratamiento de líquidos, pavimento de acceso al barrio y avenidas con plazoletas. Noemí tiene cuatro hijos y 10 años vivió en el callejón del asentamiento 16 de Julio. Para ella y sus pequeños, el sueño de la casa propia se hizo realidad. En ese lugar donde vivía tenía problemas con el tema del agua. No teníamos agua propia, o sea, agua potable. Teníamos pozo. Cuando llovía se me inundaba la casa, el comedor, la pieza. Por ahí tenía problemas con el tema del desagote del baño. No era totalmente instalado. Y bueno, hoy a diferencia de eso, estoy re feliz porque ya pasé dos lluvias y todo bien. No tengo vivo. Estoy sequita cuando llueve. Los chicos están felices en sus piezas. Cambió totalmente mi vida particularmente. Por ahí los chicos sienten un poco el salir de su lugar de niñez. Ahora ya logré mi objetivo de tener para mi casa. Lely Duarte es oriunda del barrio Obrero. Junto a su hija deseaban un futuro mejor y el presente la sorprendió. Yo vivía en el barrio Obrero hace 23 años. Y cuando nos hicieron la solicitud de que podían venir para este barrio, que no podían dar la casa, yo solicité, pero gracias a mi hermana. Tengo la casa gracias a mi hermana. Porque yo vivía atrás de la casa de ella en un patio muy chiquitito que no tenía comodidad para mí. Que vivía muy en el agua y no tenía mi comodidad lo que ahora tengo. Sí le agradezco a toda la gente que nos ayudó para poder venir a esta casa. Que para mí es una alegría. Me siento muy feliz. Disculpe. Tengo mi hija. Tiene 13 años. Y como le digo, siempre quise para mi casa vivir aparte. Porque es donde yo estaba para mí el infierno, sinceramente. No tenía paz y le agradezco a todos los que nos apoyaron para poder llegar a tener esta casa. Ahora tengo todo lo que, sinceramente, nunca lo tuve. Que es un techo para estar con mi hija. Desde el barrio Las Delicias llegaron Félix y Julia Castillo, junto a su hija y su pequeño nieto. Estoy muy feliz, muy feliz. Porque este era mi sueño. Estar en mi propia casa. Y también extrañé un poquito allá, ¿viste? Pero bueno, estoy muy feliz de estar en esta casa. Estoy muy contenta, muy contenta. Lo primero sentí un poquito, ¿viste? Mi casa que iba a dejar son que mis hijos pasaron todo, su niñez, adolescencia, todo ahí. Pero ahora no. Ahora estoy muy feliz de estar en mi casa. Estoy en lo que es mío, como dicen. Lo que es nuestro. Lo que hago, ya sabemos que es de nosotros. Pongo una plantita, un árbol, hago una mejorita. Todo es nuestro. Y allá no, allá siempre estábamos con que salíamos, que no íbamos, que veníamos. ¿Qué esto, viste? Entonces, no. Hoy estoy feliz. Muy, muy feliz de estar en mi propia casa. Acá hay otra vida. La tarde fresquito, la mañana fresquito. Y bueno, ahora tengo gracias a la Virgen y al Gobernador, vamos a decir, porque ellos es lo que nos brindaban esto. Yo cuando me entregaron el papel, ¿sabes qué? No sabía si le decía gracias o qué. Para más leí, decía felicidades y se me hizo una garganta. Me dice mi hija, mami, vos sos demasiado llorona. Bueno, pero es una emoción que yo sentí y que, no sé, que siempre soñé tener mi propia casa, ¿viste? Y dije yo, ¿será que algún día voy a tener? ¿Será que esto? Y bueno, esto es lo que la vida y Dios me regaló hoy. En relación a la infraestructura ejecutada, se señala el pavimento de hormigón armado de acceso por la avenida Néstor Kirchner, el boulevard, la apertura y enripiado de calles, con la iluminación completa en toda la extensión de estas circulaciones. Por otro lado, se incluyen además cisterna, red maestra y distribución de agua, como así también redes de baja tensión y alumbrado público. Se destacan las plazas sobre el acceso principal y sobre Avenida Los Pumas, la estación transformadora, la distribución de energía y el tanque elevado que ejecutaron diferentes organismos de la provincia. Guillermina tiene 21 años. Llegó con su marido y su hijo desde el barrio Obrero, una familia joven que se consolida con la seguridad de una casa y un hogar. Mi vida cambió mucho porque yo hace dos años tengo a mi hijo, nosotros vivíamos en una pieza y queríamos tener lugar para él, para sus cosas. Y ahora cambió automáticamente nuestra vida porque él tiene su pieza, tiene su propio espacio. Nosotros tenemos espacio para todo, él puede jugar tranquilamente, es re tranquilo el barrio. Y nosotros somos una pareja joven y gracias a este plan nosotros pudimos tener nuestra casa, que era nuestro máximo sueño. Porque nosotros ya teníamos una familia, pero nos faltaba la casa, el lugar donde poder estar nosotros. Y eso es lo más lindo. Marina llegó con sus dos hijos y su esposo a la nueva formosa del barrio Obrero. Fue una gran alegría para nosotros, para los chicos, para mi marido, en tener la casa propia, un terreno re grande, con baño, cocina, comedor, dos habitaciones. Y los chicos están contentos, todos en realidad estamos contentos con la casa. Y acá estamos, felices y contentos con la casa propia. Comenzando una nueva vida, yo con mi suegra tuve que compartir el baño porque no tenía. Teníamos una pieza y ahí dormíamos los cuatro, los dos hijos, yo y mi marido. Y aparte teníamos una cocinita que ahí estuvimos todos apretados. No podíamos comprar muebles porque no teníamos lugar. Y compramos los muebles cuando vinimos acá a la casa. Recién empezamos a organizarnos. Y ahora estamos contentos. Porque tenemos todo lo necesario, tenemos agua, luz, tenemos el asfalto, tenemos línea de colectivo, a pocos metros, salimos, agarramos colectivo, subimos, bajamos ahí, todo cerca, pero contentos, muy contentos. El centro neurálgico del barrio está situado sobre la avenida Los Pumas. Esta es la plaza principal. Con estas acciones, el gobierno de la provincia de Formosa profundiza una de sus principales políticas, la reducción del déficit habitacional, vinculando la producción local y la mano de obra formoseña en las construcciones de las viviendas.